A ver por donde estoy Timón y Pumba Ah vale, si Mira, lo último que me he matado es el árbol cabrón este Vale Era el nombre que tenía, árbol cabrón Y lo hemos matado, esto es lo último que hemos matado Así que... El que más o menos haya jugado ya, pues sabe por donde voy Y ahora pues no sé Lo que tendré que hacer, no sé si me tengo que tirar por aquí abajo Hasta que muera Mejor no O espérate, mejor no Es que a lo mejor no me queda más remedio A lo mejor no me queda más remedio Y no puedo salir por otro sitio O eso hace teleport, me parece a mí Me tocará hacer el teleport Porque... Creo, ¿eh? Voy a reparar el equipo Tengo un poco de bajona, ¿eh? No sé qué me está pasando con la capturadora O con los codecs Si lo grabo en... Tengo un problema con los codec de hace tiempo Con la capturadora mía No me graba el bitrate que yo quiero En el code bueno En 4K Y he grabado el BeatMemory Infinity Una de dos O lo veía, con una calidad que no veas Pero con un bitrate exagerado 150, 160 MB por segundo Y claro Eso no hay que lo aguante No hay disco duro que lo aguante ni nada O lo... O lo grababa con unos artefactos A ver, no había término medio, ¿no? Yo quiero grabarlo 40, 60 MB por segundo Que más o menos me aguanta bien Y se ha quedado al final con unos Piselacos el vídeo subido Que no veas Así que estoy mirando la capturadora Esa de Aesterna 4K 60S Pero vale una pasta acojonante Así que tendré que ponerla en... En el observador Y cuando baje de precio Hacer el plan renove Es lo que me va a quedar Bueno ¿Dónde vamos? ¿Vamos al santuario o qué? Podría ir mejor A ver Todavía no hemos muerto Siempre es un... Un plus No morir es un plus No sé dónde tenemos que ir Debería ir... Espérate, espérate Voy a ir a donde el fuego Voy a aprovechar Porque si no me cambio de equipo Todavía no sé dónde estoy yendo Se me ha pasado volando a mí Y los estoy haciendo yo Yo llevaré más Es que no sé cuánto es A ver cuánto tiempo llevo viéndome Dos meses y dos días Esto no vale Cuánto es ¿Cómo es el tema este? Para ver los meses que llevo aquí Es que no sé No sé cómo es Para ver los meses que llevo No sé cuánto tiempo es Llevaré más Llevaré a lo mejor 26 meses Pero poco más Porque yo recuerdo Que tú eres de los primeros O sea Sí, por eso Llevaré por ahí 24 o 25 meses Como mucho Vale Voy a acercarme A la... Ahora que tengo el trinque de este Voy a acercarme A la hoguera O sea, el fuego Que me diga Esto de ascensor ya funciona Pero me quiero acercar aquí al... A coger las dos cosillas que había por debajo Y ya me quito el trinque de este Me quito el trinque de este Y me pongo la armadura buena No creo que vayamos a andar mucho más por la lava 100 veces nada más Pocas me parecen ¿Estáis seguros? ¿No os habéis dejado alguna? ¿Sin contar? Solo la intro La habrá puesto como 17 veces Y en los créditos Otros 44 O por ahí más o menos O sea Todavía sabéis que lo hace el todo Lo idea Lo ingenia Lo monta Lo escribe Lo traduce O sea ¿Cuántas veces? Por ejemplo Me interesa ver Cuántas veces salen los créditos A mí me gustaría ver eso ¿Cuántas? Hostia ¿Qué ha pasado con la peña? Aquí había gente ¿Qué pasa? ¿Que la he matado toda? ¿O...? ¿Qué ha pasado aquí? Oye Esta neblina roja No estaba antes Me parece ¿Me la he cargado toda? ¿O qué? ¿Qué ha pasado con la bestia de aquí? Algún día gastaré las almas estas Y tendré que subir 12 niveles más Y ahí hay otra Escape from... No jodas La del Monkey Island ¿No qué? Bueno Eso de que me queda Cerca Toledo Déjate Que no me quita nadie 100 kilómetros 100 kilómetros Ahora mismo No sé cuánto será en gasoil Pero me imagino Que unos 842 euros En gasoil Más o menos Estará ya Más o menos Los litros O sea que Hay que pedir una hipoteca Para viajar ya Con el coche De polia y todo Madre mía Tiene buena pinta Yo he visto un Codere Ya Al lado de las gasolineras El Codere no ¿Cómo es? Esa La que te da La que te da microcréditos A intereses Bajos Del 400% ¿Cómo se llama? Esa La que te da dinero Al instante 24 euros Te costaría el viaje Y de ahí Vuelta No está mal ¿Eh? Ahora que he mirado La Tours Coffee Dish Eso Yo sabía que he empezado Porco Porco algo Está bien Esa Date Date un caprichín No ha quebrado Ni nada de eso Y Coffee Dish Todavía ¿Qué tal Alex? Bueno Yo me voy a ir A otro lado ¿Eh? ¿Dónde me recomendáis ir? ¿Dónde me recomendáis ir? Que me voy a quitar Los trinques Y estas cosas Le voy a ir quitándome El anillo Este del Calcinao ¿De qué me pongo? El del Hubble ¿No? Este Ahora 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 Y Y Ni mil ¿Qué? Madre mía, o sea, ¿en serio compró el Banco Santander y el Cofis? Que menos si se juntan todas, ¿eh? Tienes los crías y ellos se juntan, rabita cuenta, ¿no? ¿Qué razón tienes el refrán? A las catacumbas, vámonos, a las profundidades, ¿hay que ir a las profundidades o cómo? A ver si nos vamos a quemar ahí, en las profundidades, y me he quitado el anillo este. O hay que ir donde los fantasmas. Que a lo mejor hay que ir donde los fantasmas también. Enlace de fuego, no tengo yo de eso. No tengo yo de eso. Solo masivón, para gamers, no tengo yo ahora mismo enlaces de fuego, solo me queda masivón. Donde estaban los esqueletos, los esqueletos, el santuario de enlace, ¿no? Vale. Enlace de fuego, santuario. Fíjate, no me acuerdo ni los nombres, tú. Vale, los esqueletos, los esqueletos. ¿El principio del juego dices o la piscina? Ah, ya sé, el cementerio, ¿no? A mi me mola, me mola mucho el lore de estos juegos. No me entero de nada, pero... Por eso me había comprado dos libros ahora, del del ring. Para ver si me entero de algo. Venga, cabrón, la tortuga esta. Son la cinta. ¿Dónde estaba el cementerio? Creo que estaba por aquí, pero no me ha dado mucho caso. Estos son los esqueletos, ¿no? Famosos esqueletos. No me fío yo. Esto vuelven a vivir, ¿no? A lo mejor le he pegado tan fuerte que se han muerto del top. Hostia, hostia, hostia. Si no, por aquí no he ido yo. Todavía. Juendal. Ah, Juendal. Ay, Juendal. Qué bueno el Disney que le dedicó a una canción y toda la fada esa. Ah, molinete. No me da miedo ninguno No me da miedo ninguno Ningún boss me da miedo En especial, quiero decir, ¿vale? Me dan pavor todo Miedo, miedo en especial No suelo yo personalizarlo El terror ni el miedo Elismáticos, bien No sé cómo he podido vivir hasta ahora Sin ellos Bueno, pues ya tenemos los climáticos Gente, ya hemos hecho el día A ver, que eso está vivo todavía Vale, si dan almas Es una pista, ¿no? Normalmente si dan almas ya Yo voy a seguir bajando por aquí Que tiene pinta de que es por aquí Las catacumbas Bien, 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 bien Mira, mira, mira que de bichos Mira que de bichos Esto no está muerto, ¿ves? No me da almas Ahí viene Ahora sí, ¿no? Lo he matado dos veces ¿Me estás diciendo en serio Que vamos a tener que coger Poder de este sacramentario ¿Cómo se llame? Venga, explosiones ahí Explosiones ricas Otro que explota No dan almas ninguno, macho Quedese almaos Quedese almaos Sinceramente Te tiene que haber gustado mucho O llamarte poderosamente la atención Muchas gracias, David ¿Qué me ha hecho ese? ¿Me ha hecho un parry? ¿O de Dios? ¿O cómo va el tema? Por aquí no me tiro, ¿no? Joder Es que tengo que hacer Aquí un salto de fe Me parece a mí, ¿eh? ¿Qué canchinos son, tío? Son canchinos premium Los esqueletos estos Siempre se juntan los mejores Siempre se juntan los mejores, tío ¿Qué hago? Me tiro por aquí Tiene pinta de que sí, ¿no? Porque... Ahí está He visto un poco de fondo He visto un poquito de fondo Me ha valido para guiarme Aquí estoy perdiendo yo el tiempo Porque estos cabrones no dan nada No dan ni las gracias, tío Me hará falta algún poder Esto sagrado Que por eso me dijiste Que me hicieron arma Con poder sagrado Ahora me van a fundir Porque vienen un huevo y medio Mira, aquí hay una... Una hoguerita Ahora se han muerto Aquí se han... ¡Eh! Vale, los que tienen los ojos enchufados Como este No mueren Ahora lo entiendo O eso creo No lo sé Ni idea Estoy diciendo cosas al tuntún Bueno Hoguera... Descubierta ¿He matado al mago? No jodas Que se había que hablar con él ¿Y ahora qué pasa? Eso era un NPC ¿Eso era un NPC? Ah, vale Para poder matar a los... A los huesicos estos, ¿no? Vale Que era el que los estaban manteniendo vivos Vale, vale, vale No sé No sé Algo en movío al otro lado Ya he estado acojonado, tío Ya he matado a un NPC Esto, David, es un bot que he puesto para avisar a la gente Pues para informar, ¿no? Es una de las preguntas más demandadas en el canal, ¿no? Esto se llama ley... Ley de la oferta y la demanda Una de las preguntas más demandadas es saber si un juego está en el game pass Pues nada Vamos a poner un bot Que lo vaya haciendo por mí Ya está Te digo Te puedo decir Confirmar Y lo puede saber la gente Que se han reducido las preguntas en un 95% De si están los juegos en el game pass Desde que he puesto el bot O se ve que se ha acabado la gracia O directamente informa Y hace su función Así que poca broma, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces, jugador de la Sol? Vale, ahí tengo un mago, ¿no? Ese es el mago que está dando cosas A por el que vamos Mira, 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 mira Mira cómo oye, mira cómo oye Mira cómo oye Aquí, cabronías Se está ahí librando Porque estoy haciendo super clipping Vamos Madre mía Hostia, tengo que ser lanzando Y un picado y todo Brutal ¿Qué tal el maestro? A ver UCA Me parece que al Bueno, antes por lo menos Antes al formar parte de Europa No tenía No tenía aduanas Y creo que todavía tienen algún acuerdo comercial Me parece No se cobran impuestos Creo Entre ¿Sabes? Creo, ¿eh? Hay mucho caso Y antes me parece que tampoco cobraran aduanas O sea, algún acuerdo tienen ¿Vale? De antes, incluso De pertenecer a la Comunidad Europea Me parece O la Comunidad No sé si Creo que la Comunidad Económica Europea Nunca pertenecía Solamente a la Comunidad Europea Pero bueno Tendrán un acuerdo Por el bien que les trae O sea Más que nada Porque empiecen a cobrarles aranceles Toclisto aquí en Europa Se van a ir un poco a la porra ¿Qué pasa? Me he dejado por aquí cosas Me he dejado un esqueleto aquí Sí, dispara flechas Joder, ¿dónde he venido yo? ¿He venido de aquí? ¿O qué? Cuando me he llegado a la carrera persiguiendo He venido por aquí He venido por aquí Es que aquí Me habré dejado alguna cosa Seguramente Ya está por ahí el arquero Cuando he venido corriendo O a lo mejor no ¿Qué tal, Fioli? Sí, no Ya me da cuenta Lo hemos descubierto Lo hemos descubierto Así es lo que se está haciendo Matando a los magos primero Y a los demás después Y ahora como llego ahí Seguramente por aquí, ¿no? Dándome la vuelta por aquí Ahí está el arquero In the night Dándome la vuelta por aquí ¿Qué hago, tío? Por aquí no es Por aquí no es Aquí vuelvo Por aquí sí Por aquí sí es Ahí hay un mago ¿Y este sendero de pinchos? ¿Qué me dices? ¿Esto qué es? Por ahí yo no puedo andar, ¿no? Las calaveras del Doom, tú Ya das Yo no sé si de manera Se está Uy, uy, uy Está muy enfermo o qué Pero Mayor seguro, ¿eh? Qué macho Con las estatuas Están trinchando Como un pollo, tú Luego, luego tiro eso A ver si puedo matar al... Creo que esto quita los pinchos Ahí está Efectivamente A por el que voy Ahora también me tomo un flash de esto Mámonos Hola, ¿qué tal? Tenemos una madura buena, ¿eh? Voy... Me siento casi inmortal, ¿eh? Quitar a un ver en medio Me he quedado, me he quedado sin... Sin aguante No, 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 no ¿Ha muerto o no ha muerto? Lo que me estoy quitando Dice con la madura esta, ¿no? Sí, no, ya Nos ha costado, ¿eh? Llegar hasta este punto No, no No venía gratis esto, ¿eh? No venía gratis El temita este No sé por qué tiene pinta Esto de que me puedo caer otra vez Pero bueno, ¿y aquí qué? ¿Cuál es el sitio donde se continúa? Me cago en tu muela Que te caes No sé, tío Tiene pinta de que por aquí hay algo oculto Oh, no ¿Qué tal la etite? Igual no Es que me mola mucho Porque va ping, ping Se lo va atragando todo La armadura, el escudo Así mola Así a gusto Hostia, tío Por algún sitio tendremos que volver ¿Qué pasa aquí? Tiene que ser arriba Estos que ya han escupido todo Lo que tienen que escupir, ¿o qué? Se ve que no Ya sabía yo que por aquí, por algún lado era No quería caerme Pero, bueno, nos hemos caído A justo, vale Al sitio donde hemos venido antes Esto es lo del puente, efectivamente Bien, vale Vamos a la otra vuelta Estos están todos limpios, creo Ya no hay ningún esqueleto por aquí Vale, hostia, perdón Es igual, tío Es que somos destroyers total, tío Es increíble Vale Hemos dicho Por aquí hemos venido antes Aquí es donde nos hemos caído Así que nada Vamos a seguir por aquí Se ve que está el mago por aquí Si consigo que se caiga, digo Si consigo que se caiga No, no se va a caer Porque Porque Bueno Bueno Si, voy a seguir bajando A ver dónde está el mago este Ahí estás, cabrón Si, se van caendo solos Mira, mira, mira Ya, pío, pío, pío Víjoo ¿Vale? 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 Ahí tiene pinta de que hay trampas, ¿eh? Pero bueno, 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 exageración. ¿Por qué no me deja pillar el cadáver este? En fin. Ya lo arreglarán cuando saquen un remake o un remaster, tú. El agujero es el camino del herrero. No sé si he hecho bien, ¿eh? A ver por aquí fuera que hay. ¡Uh! Tiene pinta que me hace falta activar aquí una palanca para seguir, ¿eh? Que estará por aquí. Sí, lo que no se me pase a mí, lo que no me pasa a mí es que se me bugue algo. ¿Qué dice, Yayo? Este lo hemos visto en el otro lado antes. ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que no? Si le digo que sí, ¿qué pasa? ¿No vamos a pegar de hostia? Le digo que no, nos pegamos de hostia. ¿Cómo va esto? Me ha dado un panfleto. Es un testigo de Jehová. ¿Qué pasa aquí? A ver, los deslores. Los deslores, jore, more, jore. Se ha preguntado si somos de clero. Hashtag 1, Hashtag 2. Vamos a preguntar, vamos a devolverle que no. Me parece a mí. Está un poco, está más blanco que yo aún. El cabrón, macho. ¿No hay que matar a este tío para tirar de la palanca? Pregunto, ¿eh? No se fía mucho, ¿eh? ¿No habrá que matarlo para tirar de la palanca? No, hostia. Espérate, hay un camino por allí. Estás librado. Estás librado, estás librado, colega. Ya te iba a matar. Estamos con el tutorial todavía. Me he matado a... Oslo es... Esflunger. Esflunger y el... Oslo esmog. Esmog y no sé qué. Me parece que era. ¿Qué hacen aquí? Se matan de otra vez, tío. Esta gente. Eso sí que los hemos matado. Aquí hay un herrero. Todavía no sé qué es esa señal. ¿Es de invocación o qué? ¿Qué hace, tío? Me ha hecho el parry después de que le ha dado el golpe. Es que no tiene ningún sentido esto que ha hecho ahora mismo. Ya me está tangando el juego, ¿eh? Tesoro. ¿Dónde está el mago aquí? ¿Dónde está el mago aquí? Muy lejos, ¿no? Para que esté el mago aquí. Yo creo que me lo ha pasado. Hostia, ¿qué hay aquí? Demonio estos. Malo. Quita, 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 quita. Muy pronto para morir todavía. A ver por aquí qué hay. Hostia, tú. Que había caído yo. Que había caído yo. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí. Hostia, que vuelvo otra vez al mismo. 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 no me lo van a dejar pasar, me lo han tirado no me digan más, este es el huesito, como se llame, rompe esto ahí estás, cabrón vamos a ver si lo hacemos bien estos, hay algunos aquí que pertenecen al otro mago, eh no tengo pruebas, pero tampoco dudaba, vamos dale, me paso la salida, tú ¿desde cuándo activa yo los mensajes estos? dame, además me está faltando la la torchita ya, eh milagro, apacible, no sé qué por supuesto ¿dónde está aquí la hoguera más cercana ya, tío? y hace un huevo que no pillamos la hoguera, eh ¿eh? ¿qué me están poniendo ahí? ¿qué pasa con la censura aquí? el setup de los 500 SUV madre mía, eh, cuando tenía yo piernas David ¿dónde está mi hoguera, tío? pero qué raro pero qué raro mira mi hoguera mira mi hoguera el tema el tema lo que no sé si los magos han muerto o hay que matarlos otra vez bueno eh, Alfioly ¿dónde se va ahora al al tema este? el herrero o como se llame ya aquí estoy dando vueltas pero no consigo demasiado, eh los magos están muertos por lo que veo posiblemente tenga que volver para atrás hostia podré subir un nivel, ¿no? y todo esto que me tire por el puente vamos la barra de la ducha sigue ahí jajaja 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 voy a subir, voy a subir el puente ah no, me falta, me falta joder, 28.000 que pide ya gran agujero con camino de espiral me tendré que tirar la barra sigue ahí, vamos pero ¿para qué? si es que no hace falta le ha sofisticado un poco más, vale es más colgante es más colgante la barra me tardo menos en correrla, vamos pero es lo mismo, tío si es que no hace falta gastarse berras en lo básico no, yo esto de la la, esta del del gato no, no la tengo jajaja la croma esa que se estira del gato que le dan a los influencers de verdad sofá de 10 parece que el sofá hace ya mucho no puedo sentar está lleno de cajas y de cosas, tío una lástima voy bien para el espiral ese vale vale, aquí no voy mal porque aquí es donde he caído voy al revés voy al revés, ¿no? totalmente quiero pensar que es donde venía no entonces es para aquí joder, es que ahora ya me he quedado rotillado, eh bueno se puede hacer se puede hacer, se puede hacer lo que sí que quiero hacer es lo del podcast tengo cada vez más ganas de hacer el el maldito podcast vale vale, también vamos a esperar un poquito de ¿sabes? de por favor que se vayan los calores que se vayan los calores, tío que es que no hay quien se plantea ahora mismo dentro del ordenador yo, más que nada por mis colaboradores vale yo con cebolla, eh me gusta con cebolla me gusta con cebolla bueno, cuando vea el sitio con espiral me tiro, eh creo que he vuelto a mi mosito otra vez estoy dando vueltas en bucle estoy dando vueltas en bucle estoy dando vueltas en bucle por aquí no no hay escaleras por aquí ah aquí hay una escalera, vale esto es como en Nomura cuando se enteró que iba a hacer el Final Fantasy 7 Remake aquí es donde me tengo que tirar o como va el tema por venga, vamos al revés de todas maneras el... que he dicho yo, digo estamos yendo al revés también tengo pendientes por ahí entrevistas, vale quiero acceder a... a entrevistar a gente de... de la industria tengo ya alguna, ya te digo por ahí a palabra y más gente que... que ir entrevistando, vale pero lo mismo volvemos a lo mismo vamos a dejar a la gente que disfrute sus vacaciones que les cuesta... ¿sabes? les cuesta 11 meses conseguirla o sea que... final del puente me dejo caer el... final del puente me dejo caer este puente que vemos otra vez ahora ese de ahí no, ese de ahí no o... o si... me tengo que tirar por aquí no, porque eso tiene pinchos tío al lado de la puerta aquí dices me puedo tirar de ahí no... es que esto es una locura de mapa eh... también... me dice que sí me dice que sí me dice que sí vale, aquí es donde estamos al principio prácticamente pero aquí he vuelto me he tirado... me he dejado caer ahora y he vuelto al mismo sitio macho joder qué desesperación conmigo eh voy a subir otra vez no... por aquí no... por aquí no... por aquí no... de aquí... dale... este... No, no me tiro por ahí, que si no, espérate, no me he dado estos talones. ¡Ah, qué te me acabo de hacer! Están flipando cómo va el tema aquí. Luego, 108.000. Antes se hacía los directos en YouTube, lo que pasa es que, bueno, me ha bajado muchísimo. Me han bajado muchísimo las visitas, me han bajado un tercio en YouTube. Me han bajado tranquilamente de casi medio millón de visitas al mes. 130.000, 140.000 que andamos ahora. Ya me está echando la bronca el sponsor por ahí. Pero bueno, ve lo que hay. Oye, ya le he dicho, digo, yo no voy a hacer cosas con las que no esté a gusto. O sea... No me voy a poner a hacer ni clickbites, ni tops, ni cosas de esas, porque no es mi estilo. ¿Sabes? Entonces, oye, ¿qué quieres que haga? Digo, pues habrá cansado a la gente de mí, joder. Si ya está, si es normal, de todo se cansa uno. Bueno, mira, friends, duró 10 años nada más. No se puede estar toda la vida, ¿sabes? De dos se cansa uno, es normal. ¿Qué quieres? Me imagino que será aquí, donde me estáis diciendo. Yo lo tengo muy claro. El día que a mí esto no me divierta, me voy a la porra. ¿Me tiro ahí o qué? ¿Me tiro ahí en el S? Un ruedo contra la escalera esta. Salto. Va a ser más fácil rodar, eh. Ahí cojo un arma, o sea, sigo por aquí camino. Ah, es aquí donde me tengo que tirar al agujero. Este es el camino de espiral que me tengo que tirar. Sí, sí, la tengo, la tengo. Está ahí. No la enseño normalmente, pero la tengo ahí colgada, o sea. No, cuando hago algún vídeo que se me ve la habitación y tal, no se ve. La tengo ahí, no es... Qué mal, tío. Tampoco es plan de, ¿sabes? Ya la gente lo entiende. Que esta... Que la placa la tenemos. ¿Me tiro o no me tiro por aquí? ¿Aquí? Que me fije bien dónde caer. Ahí hay alma, ahí en el suelo. Me imagino que ya vale con eso, ¿no? O tengo que saltar hacia allí, hacia el alma ese. Espérate, me tendría que dejar caer encima del alma, ¿no? Ahí no, me tendría que dejar caer. A que nos matamos, ¿qué tal a que nos matamos? Yo soy muy cenizo, tú. Mejora la piedra que se ve, vale. Porque la veréis vosotros, cabrones. Es que yo aquí no veo nada, eh, tío. Cachondo, ¿esa pierda de ahí dices? Es que yo aquí no veo nada, eh, tío. No la veo, en serio. Ahí enfrente. O caer enfrente de eso. Aquí corro a la... Corriendo pegado a la pared. A la derecha me tiro. O sea, simplemente corriendo. ¿Rodando o sin rodar? ¿Eh? Rodando o sin rodar. Es muy importante esto. Sin rodar. Venga, vamos para allá. Que luego no se diga, eh. Ahí, 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 ahí. ¿Ves? Muerto. ¿Eh? Lo he conseguido. Perfecto. De 10. 10 de 10, tú. Sin fisura. Ni hemos rozado el agujero. No hemos rozado ni el aro. Que me meta estos. A ver, me avisaba antes. ¿Este es el de las giratorias? ¿O cómo va el tema? Vaya potra, chaval. Vaya potra hemos tenido. No me digas que no. Ese es el amigo. ¿Qué hago? ¿Me meto manuelo hueco? ¿Y me meto estas cosas? ¿O cómo va el tema? Nada de falta. Avivar. Avivar, ¿no? ¿Qué pasa que va a avivar? Claro. Anular hueco. Y ahora a avivar. Ah, este es el nuevo herrero. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? menos la que queremos se pueden mejorar todas o vaya tela y ahora que hacemos con este lo hemos dado al asco a ese pero y y y y y y y y y Si, pero ya has visto que le doy a modificar y no salía nada. Le doy aquí a modificar y no... Bueno, aquí. Si modificamos la Uchi nos quita la hemorragia, ¿no? Bien, pues dan almas, ¿eh? Los bichos estos 800, me parece. Poca broma. Veis que estamos fuertes como paramos la rueda esta, ¿eh? Vale. Sí, porque encima hemos subido todo a destreza. No sé si tirar para aquí, que tiene pinta de que es para donde tenemos que ir. O farmear esta parte. A esto se le puede matar, ¿o qué? Cabrón. Eso se avisa, ¿eh? ¿Qué bien es? Esta es de las buenas, ¿no? Me parece, me parece, para mejorar. Sí, 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 sí. Sí que le voy a dar al dos. Sí que le voy a dar al dos, sí. Voy a ir para el otro lado. A ver qué hay. Se ve mejor ahora que cuando te acercas. Ah, pues no, mira. Se ve igual. Zona nueva. ¿Vos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué tenemos atrás? Me voy a farmear la parte de atrás antes. Seguro es alto por aquí, yendo por atrás. Eso es un boss. Vale. Pues vamos a darle por aquí, intentaremos subir el nivel este. La verdad es que... Está complicado el tema. Mago, cabrón, está ahí. Esto será el atajo, ¿no? Me imagino. De las otras zonas. O eso para volver, no lo sé. O simplemente que hemos matado a los que no podíamos matar de ahora. Vale. Ya la hemos liado. Bueno, tenemos el hueso ese. Mira, vale, vale, vale. Tenemos el hueso de regreso. Y ahí está la otra zona. Bueno, va. Voy a gastar alma para invadir directamente al boss. No nos ha gastado. A ver si me dejarán mejorar el equipo ahora. Algo me falta. Nada. Cuatro mil necesito. Cuatro mil necesito. Podría decir cuántas te dan cada una, ¿eh? Esta que hay muchas. Vale. ¿De qué? Voy a matar un bicho de estos rodantes. Me hay algo así. Vale, y a la izquierda o derecha? Para, 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 para. Por ahí no es, por ahí no es, es por aquí. ¿Dónde está? Sí, que salía el cabrón este de aquí a la derecha. O no, espérate. No, es al revés, macho. Pobre tío, ya le vale. O no, espérate. Hostia, macho. Menos mal. Qué poco ha estado las almas. Bueno, hemos perdido la humanidad. La jodienda. Casi lo rompo. ¿De quién es? ¿Esto es el molinete? Ah, vale. Este que va dando los... Con los platillos estos en el aire. ¿Cómo va el tema? Ah, claro, sabe. Compartí en tres. Así está. Qué broma es esta. En serio, me das 15 puntos de logro por matar a este bicho. 15 puntos de logro por matar a este bicho. Y 15.000 almas. Y luego estoy aquí con un cabrón haciendo de todo y no me da ni nada de nada. Qué troll es este hombre. Qué troll es. En fin. No vámonos aquí. ¿Y ahora qué pasa? Que he subido por el lado que no era. Ah, que hay que bajar de aquí. Ya hemos avivado la llama. Perdón. Perdón. Gracias ¿Qué hago? ¿Vuelvo para atrás, no? ¿Qué hago? Yo sigo las luces del suelo Pero joder, macho ¿No hay forma de llevar una antorcha o algo, tío? Es que no veo un pijo, ¿eh? No hay, no hay forma de llevar... Es que no veo nada No veo nada de nada No lleve la llama esa de piromancia y la vaya tirando y yo que sé Si me ando a seguir una porra aquí en la antorcha El garrote este no vale, no entiende eso Le podría haber puesto el garrote flamígero con el herrero Calavera farol Eso existe ¿La tengo? ¿La cadavera farol? Así, ¿verdad? Qué bueno Pero no entiende esto, ¿eh? ¿Qué pasa aquí que esto no entiende tú? ¿Qué me la tengo aquí para la otra mano? Ok Oh, hágase la luz Pues sí que se puede andar por aquí, sí Pero bueno Espérate que no tengo arma, tú Perdóname Que no tenía arma, bicho Oye, oye, oye Oye, oye Me imagino que me tengo que dejar caer aquí Porque está el otro cabrón este Me tendría que dejar caer aquí No, 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 quién ¡No! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Qué haces ese tío ahí otra vez? Yo lo encontré primero, pero... en cualquier caso... ¿Esto es el parches? ¿Esto es el parches? Es que sin este objeto no me atrevo, ¿eh? Es con este objeto y tela... Mira, mira, es el perrillo ¡Vas perros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabía que me iba a matar Me iba a curar, pero... Es que sin ver nada, tío No sé si puedo correr Madre mía Y esto, ¿cómo mejoramos ahora a la huera? Avivando, también la huera Se puede avivar de nuevo ¡Suscríbete! Teón se puede avivar más ¿No? Venga, vamos a avivar la 20 A ver qué pasa A ver si la llevamos a 20 ¿No te da dobro? Teneroso es, hombre No te da dobro Es ¡No te da dobro! Me ha gastado un Estus No quería yo, pero No quería yo gastar Estus Pero venga, vamos a gastar un Estus Anda que te dan más pistas ¿Sabes? Aquí, mira Ahora verás, hay más También es buena idea cambiarlo Por el escudo directamente En lugar de Hacer lo que he estado haciendo Ah, que lo hemos Reventado por caer encima Bien, bien Mola Nada, tira Nada, tira De lo que me ha ido De lo que me ha ido De lo que me ha ido Estoy intentando que venga por lo menos el otro Ahí se espera, a mí esto Ahí estás Si me vengo aquí a una zona un poco más amplia Ahí Vamos a ver No, fin No, para no Me tiene podrío, ¿eh? El arquero ese El arquero ese No hay de patadas, cabrón Todavía se le oye a un perrillo eso por ahí En el caso tenemos 20 de estos, ya vamos a gastar una aquí Vale Creo que me tengo que tirar aquí abajo No hay de patadas, cabrón Qué desesperación de mapa, ¿eh? Probablemente tenga que bajar por ahí Pero antes... No, tengo que bajar por ahí, seguro Me dirás tú cómo llego ahí arriba Tampoco Me tengo que dejar caer en algún sitio de estos No es este Mira, se van matando solos Pues perfecto, oye Vale, vale, vale Tres, no uno, tres Vale, vale, vale Madre mía Ahí hay un agujero con una escalera Y dices, ya se puede ver No, no, ahora sí Ya se puede ver Joder, chaval Qué estrés, tío, de fase Inviertan otra cosa, ya no me invierten ¿Con qué, tío? No, destreza todavía, ¿no? Invasión Del paladín Ya vamos mal Porque tenía que haber usado este Ahora Que, tío, de fase Hasta luego Adiós, paladín No, mi paladín Ha caído el paladín Que cabrón eso es O sea, estoy jugando en modo fácil, ¿no? Invocaciones, rehabble Y todas las cosas, ¿no? Estoy usando todos los recursos que tiene el juego a mi favor Sé que soy lo peor, siempre Yo siempre todo lo fácil Uy, qué hostia Meten los bichos estos, ¿eh? Si no paran de regenerarse, tío Los suyos sirven pelotas Con una garra Estos se levantarán todos, seguro Con un garrote de esos O tirando piedras Es como la única manera de poder jugar este juego Es así Por... Dicho por los repartidores de carnet de Dark Souls Todo lo que no sea jugar así Es... Prostituir la... El legado Y la esencia del juego ¿Esto qué es? ¡Ay, mío, qué pequeñines! ¡Oh, qué carcitos, tío! ¿Y ahora qué? ¿Cómo me he quitado la tosina esa? O eso es por pisar el agua Pues no paran de salir, tío Es que... Claro Prostituimos, ya te digo La experiencia del juego Y no estamos jugando como se pensó Y como se ideó el juego Pues normal Pero luego queremos... A ver, queremos reto Vaya ¿Qué haces, fortu? Te he equivocado de botón dos veces, tío No, ¿y esto qué es, tío? Madre mía, qué de pequeñines Hostia, hostia Lo que estoy liando, tío Por equivocarme de botón dos veces, eh Cuando lo tenían más muerto ya Estos son como los que he matado antes Del amigo este Del meñique este O sea, me Me puedo seguir Regía Ahora Molinete No me salía el nombre Los otros persiguiendo Madito cabrones ¿Sabes? No sé si estoy en la senda correcta Uy, qué mal me pinta a mí Que esté ese tío ahí Pues yo creo que sí, ¿no? Íbamos bien Hemos venido de aquí Sí Hemos venido... Íbamos bien Hemos venido de aquí Es que estamos cósicos perdidos Estamos perdiendo vida Ya no... Sí, sí Me quedan los espes A ver qué hay aquí Ya, pero... No es como quitan, eh Los cabrones estos No quería yo pisarlo Por si se resucitaban Tendijo miedo Hombre... Hombre... El... El Cap-G tiene modo fácil O sea que... Vaya, otro boss Como si lo estuviera viendo Pues hemos llegado bien de vida, eh Hemos llegado bien de vida Cero Estus Media Vida Tóxico Perdido Que pues animar 40.000 almas Que vamos a perder ¿Uso el hueso ahora? Espera, espera, espera ¿Se puede usar el hueso ahora? Te lo sé yo eso, eh Intentaremos llegar mejor Esta hoguera hay que avivarla, eh Esta hoguera hay que avivarla Bueno, a ver Que me habéis dicho que... Que no suba destreza ¿Por qué? ¿Me pongo vida o qué? Vale, vamos a usar... Humanidades de esas Tres, ¿no? Vamos a ir muchetados, eh Tres, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Paso, paso, paso! ¡Quita, puta que la liamos! ¡Para la liamos! no sé si me he metido donde era me parece que no hostia una losa pero esto me vale para para ir curado o eso creo hola que tal hola 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 que tal seguro que me puedo caer en el escalón de antes pero no sé por qué no lo hace así pegado a la izquierda dices a la izquierda me imagino que se regeneran pero bueno o sea que ese grito es un aviso de que te va a intoxicar o que estoy listo sin aguante ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 Vale, nos han dado el alma fónica Dama del señor Sesenta mil almas, bien Y esto no tiene logro O sea, en serio Este boss no tiene logro Que brutal Voy a pillar esa cosa de ahí Ahora Vale, hostia ¿Y esto no es la mejor? El yelmo y toda la armadura esta de paladín Vale O sea, ya llevo la armadura Más tocha por lo que veo Pues aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Después de la bola esta de huesos Bueno, no está mal, hombre Se ha dado medio bien Hemos avanzado ¿Cuánto me puede quedar todavía? Contando DLCs y tal ¿Cuánto nos quedará para empezar el segundo juego? Siete directos, ocho directos Bueno, bueno Si no es por vosotros, no salgo de donde he empezado, eh Pero vamos Otras dos almas gordas Ah, vale Esas son las cuatro almas gordas, ¿no? Las que hay que pillar Vale, 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 vale O sea, ya tengo dos de las cuatro que me pedía la tortuga esa, ¿no? Esas son las que estamos buscando Las almas gordas estas Bien, 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 bien Bien, bien Bien Mola, mola El DLC es muy largo En horas y en bosses y tal Me dan ganas de meterme más aguante, eh El jodido juego Estoy viendo que aguante Al final Todo lo que le metas es bueno, eh Aquí Le han dado un poquillo Claro, es que a dos manos No le das cada hostia que metes Te quedas sin aguante Bueno, gente, lo dicho Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí Y por ayudarme Y nos vemos Hasta luego Chao, chao, chao La Habana con los Jodos X-Box X-Box Mundo X-Box Play anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Brave Power Raid Power No... No... ¡No te tu-Para! Graid Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no, ya ven ahí que risas Volviadmos Smart Delivery Mondo Mondo XBOX No se dice XBOX Se dice XBOX Que te vayas a la mierda